Aquí estamos de regreso para seguir con este optimismo, aquí estamos de regreso con este entusiasmo, aquí estamos de regreso en 5 minutitos más, el programa que te entretiene en Televisión Canela. Aquí estamos nuevamente en 5 minutitos más, gracias por estar con nosotros, de lunes a viernes a las 7 y media de la mañana, vengase para acá que nos mordemos. Gracias adelante, que nos mordemos. No muerdo, oiga, estoy de blanco, ¿cómo me les va? Todo un angelito. Yo sí, pero también media mitad, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenidos. Gracias, gracias por la invitación a todos los amigos de este hermoso canal, de este hermoso programa, pues estamos aquí madrugando para compartir con toda mi gente linda que nos está viendo en este momento. Así es, que gusta nosotros también tenerles por acá, Starvan de Ambacho, de la Tacuja. Somos del Ecuador, definitivamente somos del Ecuador porque Starvan tiene ya una trayectoria de 12 años, pues es decir que realmente en la actualidad estoy radicado yo en la ciudad, de la Tacunga, pero hace muchos años atrás se radiqué en Quito por 12 años, así que realmente... ¿Qué generación es la primera? Esta es la generación número uno, obviamente han ido cambiando parte de los músicos como equipo de fútbol. Vemos una carita nueva por acá. Se va renovando, sí, obviamente, así es. Vamos a tener una carita nueva. Si está escondido. Ni tan nueva que digamos. Ni tan nuevo. A veces se va de vacaciones. El más serio, el más pillín. ¿Cuál es el más coqueto? ¿Por allá quién es? El más coqueto. Más coqueto. Emerson, Emerson. Vamos a continuar con más música. ¿Con qué temita vamos ahora? Voy a presentar un tema, pues, letra y música de quienes somos Starvan, original. Una composición que ya lo estamos lanzando al mercado. Este temita que interpretaron fue nuevo. Sí, es nuevo también. Inédito. Ni tan nuevo. No, es un cover que hace un año atrás lo grabamos. El tema que vamos a hacer hoy realmente tiene exactamente 15 días, apenas lo acabamos de grabar. Y vas a la primicia en cinco minutitos. Sí, realmente es la primera vez que lo vamos a interpretar ya aquí mismo y en directo. ¡Bravo! ¡Buen prudicidad! Y como ven, ecuatoriano, letra y música de todos los muchachos de Starvan, original. Y para que se levanten bailando. Eso es de la vueltita para darle la patrita de la buena suerte. Me paro aquí, me paro aquí. A ver, las dos patadas. Ya. Muchas gracias. Starvan, entonces, en cinco minutitos más. Aquí lo tenemos en esta mañana sensacional. Levántese, levántese, levántese. Cuidado, se me atrasa. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Aquí están los Starvan. ¡Turo real! ¡Estás! ¡Vanz! ¡Cucú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ruvenarío! ¡Imponiendo su estilo! ¡Volumen 12! ¡Originales! No, 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 no resulta en mi vida tan fácil el poder olvidar este amor y arrancarte de mi corazón. No, 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 separarte de mi alma es difícil toda esta inmensa pasión que me hace perder la razón. Ni el tiempo ni la distancia me han quitado este dolor, aunque trato de olvidarla, eres tú mi gran amor. Ni el tiempo ni la distancia me han quitado este dolor, aunque trato de olvidarla, eres tú mi gran amor. Yo el que quiero dejarla de amar, no responde la fuerza de mi alma, no responde la fuerza de mi alma, yo no sé dónde voy a parar, pero yo ya no puedo olvidarla. Siente el poder, original, no que no. No, 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 no resulta en mi vida tan fácil el poder olvidar este amor y arrancarte de mi corazón. No, 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 separarte de mi alma es difícil toda esta inmensa pasión que me hace perder la razón. Ni el tiempo ni la distancia me han quitado este dolor, aunque trato de olvidarla, eres tú mi gran amor. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responde la fuerza de mi alma, yo no sé dónde voy a parar, pero yo ya no puedo olvidarla. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responde la fuerza de mi alma, yo no sé dónde voy a parar, pero yo ya no puedo olvidarla. Muy bravísimo, bravísimo, Star Band, como siempre, súper alegres. Qué lindo, gracias por la acogida, realmente espero que este nuevo tema sea todo un hit musical en este año. ¿Por qué a ustedes les gusta todo para atrás? Vamos adelante. Siempre tiene que ser para adelante, adelante jugador, adelante. Sí señor, levantarnos y siempre. Como yo digo, siempre para adelante, para atrás ni siquiera para tomar impulso. Exactamente. Y escucharán para atrás ni para tomar impulso. Levantarse positivos. Vamos a continuar con el segmento Pídemelo Cantando, mi querido Duendemix. Aquí estamos, pero antes por favor nos están mirando en San Golquito, Doña Blanquita. Hola, ¿qué tal? Dice Duendemix, felicitaciones Germantes de Machala. Katy, envíeme un beso. Ay, qué lindo, muchísimas gracias a mi linda gente de Machala. Un besito grande, gracias por estar con nosotros todas las mañanas. Desayune rico y aquí en la capital les recomendamos que siempre esté pendiente del pico y placa. Cuidado, también se me va a atrasar. Sí señor, cuidado porque a veces salimos apurados, no nos acordamos, es un poco difícil recordar eso. Es bastante estresante. Ya le han puesto infección. ¿Alguna vez? Uh, la bola de veces, ni me acuerdo. Yo he llegado con las custas a la casa. ¿Cómo hace sardina? No, el momento que uno va a acceder a la matrícula, las multas salen así. Ah, sí, de un chorizo. Sí señor. Continuamos ahora sí, mi querido Duendemix. Vamos a la calle, impídemelo cantando. Buenos días, ¿me podrían ayudar con la canción No Poder Olvidarte de Red? Un cordial saludo para 5 Minutos Más. Un beso. Buenos días, quisiera que me ayuden con una canción, voy a pintar un corazón del Grupo Red. Un saludo para 5 Minutos Más. Red, 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 red. Y este es el color de tu cuerpo. Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú, juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me niegues tu querer Nunca más, nunca más, de ti me podré olvidar Dale, 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 dale No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar, quizás no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar, quizás no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida, tú sanarás Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Por ti, mi amor, voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes, mi amor Música Vamos a la pausa Regresemos enseguida Porque recuerda que solamente estamos llenándote de energía positiva Estamos en cinco minutitos más El programa en Televisión Canela Si te preguntan, diles que es tu programa Volvemos Camite Caliente 裔 Caliente Caliente Gracias.